Mira como nos expresamos, ven y venos a nosotros que ya regresamos Ya empezamos el programa del rap, el programa del rap Bueno pues ya volvemos aquí y llegó el momento más esperado de la improvisation Vamos a ver que sale de esto Me mencionabas que no eres bueno pero como que no me la creo, vamos a ver Dice, empezamos y aquí estamos con tu amigo Paco Celebrando a Jesucristo desde arriba abajo No importa que si nosotros rimamos, lo importante es que a Jesucristo representamos Solamente lo que hablamos es palabra, solamente lo que hablamos es lo que el habla Solamente lo que hacemos es imitarlo como lo hacía nuestro amigo el apóstol Pablo Ahora aquí te presento a Paco, va a improvisar y nos va a hablar un rato Solamente va a decir lo que le sale de lo que he aprendido, de lo que la Biblia se lo sabe Bendiciones mi hermano, tú que escuchas en la radio, te digo Cristo te ama, te bendice y te cambia Mi cambio de tanta maldad, mi hermano bendecido estoy Ya que Jesucristo cambió la vida de este muerto que estaba yo en el Seol Me dio familia, una esposa, una niña, un bello niño y los amo, Dios me ha cambiado todo el corazón La mente y mi alma, Él me redimió, gracias Jesucristo sentí yo no soy nada Mi hermano estaba vagando en la propia nada No sé qué digo a veces pero esto me fluye y te digo Dios te bendiga Tiene un propósito grande, hermoso para ti, para ti, para tu vida Mi hermano se me fue esa rima, te digo a ti Tú que vendes droga, tú que vendes droga, tú que matas Tú que encañonas a cuánto se te antoja con la pistola Y te digo a ti prostituta, Dios te bendiga Te ama, Él transforma la vida de un psicópata Dejo a mi hermano que predica como Pablo Él, mi Señor Jesucristo, le bendiga a mi hermano, el pana ¿Se paró? Se paró La música, no sé qué sucedió Pero bueno, aquí seguimos hablando, improvisando con tu amigo pana El que habla todo el día y toda la mañana No importa si la cámara se ve, se escucha No es lo importante, aquí estamos batallando ¿Ya está grabando? Bueno, ya volvemos y aquí estamos improvisando Lo que Jesucristo hace es que transforma No importa cómo seas, Él te hace de otra forma Jesucristo es el que viene y cambia todo Lo que está duro y lo que no Solamente hablamos lo que Él nos dice Lo que hemos experimentado en esto que es la... Me trabé, pero aquí sigo No importando porque Jesucristo viene y prosigo Ahora hablamos con un amigo Paco El que vino aquí de invitado a este palco Solamente lo que hacemos es predicar Porque sabemos que Jesucristo es quien te va a cambiar Lo hacemos así, sencillo Lo hacemos bonitillo Solamente lo que tratamos de hacer es predicarte y entretenerte una vez Ya dale porque no me sale Sí, no nos sale mi hermano La verdad es que en oración me sale toda la canción Y te digo, valgo, ministra mi alma El Espíritu Santo Dios te bendiga, Dios te ama Y Él te quiere allá de un rato Perfecto Aquí terminamos la improvisación con un poquito de batallar En lo que es el set Esperamos que no te moleste Pero no paramos No paramos y esperamos que les guste Y vamos a lo que sigue Que es el rapeando Ahorita me mencionabas que no venías preparado con una canción Pero creo que también aquí ahorita sacaste una de improviso Y pues vámonos a el rapeando ¿Cómo se llama esta canción? Voy a cantar una que ya es conocida Basta de masacre Basta de masacre Entonces vámonos a darle en el rapeando con esta canción Basta de masacre con tu amigo Paco Vamos a darle Ahí volvemos Esto es después de este pequeño corte Así que ahí volvemos Ven y dale play porque ya comenzamos Tu artista favorito aquí te lo presentamos Ya empezamos el programa del rap El programa del rap